¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Lau y les traigo un nuevo video para el canal que esta vez es de Rainbow Friends Y chicos, el día de hoy estoy con mi hermana Carola ¡Holi! ¡Mentiras! ¿Por qué te escondes? ¡Porque no estoy contigo! ¡Corre, corre que queda tu espacio! ¡Ay no, míralo, míralo! ¡Corre, corre, corre! Apenas somos nueve, pues que ahora la vamos a tratar de escaparnos de nuevo de los... ¡Miren la cajita azul! ¡Se ve súper bonita! ¡Ay, yo la quiero! ¡Ay, yo tengo una cajita fea, me compré esta por las prisas de que quería una diferente! Sí, está muy fea la tuya, la verdad ¡Ay, qué malvada eres! Pues chicos, Carola y yo nos vamos a ir de excursión y ya saben que todo sale mal ¡Muy mal! Bueno Carola, aquí vamos directo al campamento, bueno al... ¡Al mundo extraño! Sí, pero lamentablemente nos llevan a otro lugar Estoy lista para ganar... Para gastar mis robots cada vez que muera Yo también ya estoy lista Pero bueno, se nota que vamos a un lugar súper, súper malvado ¡Uy, ya hemos chocado, eh! ¡Te van a llevar a ti! ¡Te van a llevar a mí, mira! ¡Mírala! ¡Ayúdame! ¡Llévensela, llévensela! Fue la primera hora que se llevaron ¡Ay, esa bailarina que show! Que está atrás de ti ¡Qué cierto! ¡Uy, está muy alta, la viste! Sí, se mueve muy extraño Aquí chicos, lo que tenemos que hacer es juntar 24 cubitos ¿Son 24? Sí, son 24 Va a estar complicado porque a veces los compañeros se nos quedan Va a ser complications chicos Y nos dice todavía buena suerte ¡Corre Karola, corre! Vamos, vamos, vamos A la derecha hay un cubo Sí, me lo llevo Pero hay que correr rápidamente de acá chicos Porque por allá es donde sale primero Aquí tenemos uno rosa Tenemos uno moradito Uno de naranja, otro rosa Ya llevo cuatro, eh Yo solamente llevo uno ¡Ay, ay, ay! ¡Eh! ¡Allá va el azul! ¿Dónde? ¡Ah! ¡Ah! Ya lo escuchaste, ¿verdad? Ya lo escuché Agarró uno verde ¡Ah! Se vuelve el otocino y llevo un cubo ¡No! Ah, pero se supone que los cubos vuelven a reaparecer Sí Uy, ahí acá queda otro cubo ¡Carola! ¡Uy! ¡Qué miedo! ¡Ay, me vio, me vio, me vio! ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Pero por qué me vio? ¡Ah, no! Te sigue a ti, te sigue a ti, Karola ¿Me sigue todavía? Ya no, ya no lo escucho Sí, es que andamos por donde mismo Llevo dos Entro al teatro Ok, ok, ok Eh, pues Karola yo voy a dejar estos tres Pues estoy diciendo que el monstruo se fue al teatro, burra cabezona Sí, pero pues supongo que se va rápido Aquí es donde va a estar el de fuego ¡Qué miedo! A ver, a ver, a ver Con cuidado, con cuidado Y con mucho miedo Ay, no, es que a mí este juego me encanta ¡Ah, se fue! ¡Y listo! Llevamos 22 ¡Ah, yo tengo los otros dos! Pues corre, Karola, corre Al teatro te espero acá ¡Ay, me vio, me vio, me vio! Habían aparecido los dos ¡Ah, ya la traí la chica! ¡Ya, ya, ya! Ok, 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 ok Aquí viene una chica que ya lo trae ¡Oh, oh! No fue la que encontraron, ¿verdad? No, 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 acá viene Es una pelotocina Viene detrás No, no viene nadie Sí, te estoy diciendo Pero es que se metió una caja ¡Oh, oh! ¿Dónde estás, chica? ¡Ah! ¡Ahí está el cubo! ¡Ahí está el cubo! Como que... ¡Ah, fue la que encontraron entonces! No, ella tiene el cubo y está escondida ¿Oh, sí? ¡Ah, sí! Ahí viene, 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 viene Uy, pero el azul está acá Encuentra bloqueación ¡Vamos, amiga, vamos! ¡Tú puedes, Cora! ¡Vamos, Cora! ¡Borra cabezona! ¡Ahí está la puerta al otro lado! ¡Me tuve que llevar el azul! ¡Está cambiando el azul acá! Ok, 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 ok Dime que ya viene a dejarlo ¡No! ¡Ahora se va a ir por allá! Pues se supone que sí Ahí viene, viene, viene ¡Listo! ¡Uh! ¡Genial! Ahí está, mira, la niña La niña cajita Ahí se quedó Bueno Ya logramos pasar la primera etapa Ay, no, pero es que Ahí viene el que me da miedo El verde Ay, verde es ciego Pero como que lo siente con su patita Sí, nos escucha No, se escucha a todos Sí ¡Qué miedo! Escuché gritar a verde Llevo seis Mira, va por allá, verde ¡Viene para acá! Siete Allá está uno, ¿eh? Me lo quitaste Está uno allá enfrente del verde Sí, ya se lo quité verde Llevo siete Faltan ocho Faltan ocho entonces ¡Oh! ¡Ay, me pato acá! Con ese llevo ocho Faltan siete Ok, ok, ok Yo traigo tres Ok, yo traigo dos Me miro el azul 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 Corre, Karola Corre Vengo al teatro Pero primero Ok, aquí hay otro Ahora sí llevo tres Yo encontré otro, ¿eh? Llevamos cuatro Ocho, nueve, diez, once, dos Vamos a llevar doce Si los entregamos Ey, aquí encontré otro, ¿eh? Nos faltaría uno en ese caso Yo la entregué Ah, listo Ahora yo voy a entregar los cinco Ay, el verde El verde No me acuerdo cómo esconderme de él Eh, solamente de los lockers O cosas así ¡Ah! Ok, 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 ok Me encontró, me encontró, me encontró, me encontró Sí, 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 sí Si te sale el icono arriba, corre No te dejes Ya corrí, ya corrí, ya corrí Quiere decir que te había visto Y aunque te escondas, te va a encontrar Ya se me quitó el icono de la cabeza Ok, 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 ok Ok, se fue para otro sitio Y yo voy a... ¡Ah, verde! Sí, pero ya me escondí, me escondí ¿Qué? Está en el sótano Donde sale tipo establo Ah, sí, ya mire, ya mire Voy a ver si puedo ¡Oh! Hola, Carola Hello ¡Uy! ¡Lo escuché! Me escondí Ay, aquí Ah, no Te iba a decir, aquí está, pero... ¡Ey, no puedo! ¡Ah! ¡Me encontró, me encontró, me encontró, me encontró! ¡Me encontró la comida! ¡La encontré, la encontré! Ok, Carola La voy a llevar, la voy a llevar, la voy a llevar Por favor, ¿por qué me sigue el azul? No lo lleves al teatro, no lo lleves al teatro Ok, 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 ok Ay, aquí está el verde, pero... ¡Listo! ¡Oh, genial! Yo me tuve que esconder en el cartón porque estaba ahí cerca de mí Ay, no, naranja, no me gusta el naranja Aunque sí, porque sabemos por dónde va a aparecer Solamente sale por la flecha, por el camino de fuego Solo es cuestión de cuidarnos del azul y el verde Y este, este es el más difícil porque también de las alcantarillas ¡Oh, es cierto! Ahora sí que nos tenemos que cuidar de las alcantarillas Solo quedamos tú y yo, Carola Solamente tú y yo ¡Qué miedo! ¿Crees que podamos juntas? No lo sé Yo creo que no Tengo mucha miedo Ay, qué miedo, yo me pido esta cama Yo voy a sentar aquí a ver la televisión toda la noche Pero que no se puede, Carola, nos van a sacar de aquí ¿Cómo que no? Claro que sí Que sí, nos sacan, mira ¡Uy, no! Uy, estamos en la última noche No, te ha faltado muchas Sí, pero dice, esta es la última noche Ah, ok Carola, están aquí Ten cuidado, mira, acá hay otro Llevo cinco, llevo cinco Aquí hay otro Llevamos once con este ¿Dónde están? Se fueron para allá Yo me voy a ver por acá Recuerda... Al lado contrario Nos faltan tres, Carola Sí ¿Si nos escondemos? Escucha que se esconden a Catarillas Oye, si ponemos la caja con el naranja No, no se encuentra Ok Lau, ¿qué estás haciendo, burra cabezona? Oye, pero que sí lo alimenté Estoy mirando un fusible aquí Con eso vamos a llevar doce Lo volví a alimentar, ¿eh? Sí Va a regresar, entonces Sí, 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 sí Apenitas, alcancé a esconderme de naranja Ya iba por ti la wey Ya iba por ti Azul se quedó conmigo Ah, no, dios la vuelta ya Ay, hasta el de hoy No puedo pasar, ¿verdad? No, no puedes pasar Ahorita ya se fue, ya se fue ¿Se fue? Sí Ok, ok, ok ¿Llevas tú otra parte de esta? No Acá está el otro, acá está el otro Ok, 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 ok Perfecto Vamos a entregarlos, vamos a entregarlos Sí, que no nos vea nadie ¿Para dónde estaba la flecha? Creo que para acá Escucha el azul Cuidado con las manos Ahí está, ahí está Los ojitos Sí, 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 sí Y sus manos estiran todo, 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 todo lo que llega por acá ¿Podremos pasar con cajas? No me quiero arriesgar, encontramos los fusibles Ay, sí, mejor hay que esperar Sí, hay que esperar Entonces, ¿por dónde me voy? Regresa, rápido Sube, sube Se ha puesto de campero ahí, ¿eh? No Ya voy, voy a vocear de otra manera Excelente Escuché una voz, creo que se sube la hora Uff Ok, ya casi llego, ya casi llego Yo los escucho Escuchan las manitas, ten cuidado, ¿eh? Sí, que también Listo ¡Oh, perfecto! Por fin, dice Sí, ya lo sabemos, hemos tardado mucho Pero es que somos muy poquitos Somos tú y yo nada más, Carola Sí Y ahora siguen las baterías ¡Oh, oh! ¿Te acuerdas cuántas baterías eran? No Pero creo que son pocas Yo tampoco Creo que eran nueve, ¿no? Ocho nueve por ahí Por ahí ¡Ay, qué miedo! Pero bien, del lado bueno, yo me voy a poder comprar cosas, ¿eh? Eso sí Uff, qué nervios, qué nervios Solamente falta esperar a apuntar las baterías para poder escapar Ahora sí que sí Listo Mira, Carola, ella nos está diciendo que tenemos que encontrar las cosas esas para la batería ¡No! ¡Ay, no! El generador de respaldo ¿Quién sabe? Tal vez incluso los dejaré irse después ¿Ya quizás que tenía planeado conservarnos aquí? Sí ¡Qué miedo! ¡Ay! Por lo menos nos dan unas... Nueve pilas Mira, acá hay una pila ¡Oh! Nueva batería Me voy a venir por esta parte Ok Yo considero que este es lo más difícil Escuché el de las alcantarillas, ¿eh? Sí, 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 yo también ¡Ahí está! Ya tengo... Te vino para acá No te vayas para atrás, ¿eh? ¿Quién? El de las alcantarillas Yo tengo tres baterías ¡Ay, Blue! Verde, verde y azul, verde y azul, verde y azul Ya llevamos siete baterías Ok, 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 ok Ahí viene Blue, ahí viene Blue, viene Blue Yo estoy con verde Carola, tengo una y voy por el otro ¡No! Verde está ahí Y acá viene Blue, lo estoy llevando para allá ¡Ah! ¡Cuidado, cuidado! No, Carola, sí te ve, sí te ve, sí te ve, sí te ve ¿Ya las conseguiste? Ya, las tengo, las tengo Ok Voy a tratar de llegar al teatro lo más rápido posible ¡Vámonos! Es que te digo, verde es un campero Sí, acá estaba Ya me escondí, voy a esperar a que lleves todo Sí, Carola, ya voy, ya voy ¡Y llegué! ¡Jujú! ¡Nos salvamos esta vez! Tú no has muerto ninguna vez, ¿verdad? No, hasta ahí te he muerto Yo he muerto dos veces Pero estuve a punto de morir ¡Mira! Ya lo prendimos, tenemos luz de nuevo ¡Uh! ¡Mira, Carola! Dice que nos va a dejar ir a todos Pero nada más somos tú y yo Solamente quedamos tú y yo No, pues Qué bueno que nos va a dejar ir a las dos Tenemos que canjear ese ticket, ¿eh? ¡Uh! A suerte de que todos canjeen tus boletos de fiesta ¡Vamos a ir a una fiesta, Lau! ¡Uh! ¡Qué divertido! Quiero el sombrerito de Blue A mí siempre me toqué el anaranjado A ver, yo quiero el azul, Blue ¡Uh! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Quiero aparecer ya! Veterano 1, veterano 2 Yo soy veterano 2 y mataron a la veterana 3 A ver, vamos, vamos, vamos ¡Ticket! ¡No! Me tocó el anaranjado y me tocó el azul ¡Uh! ¡Yeah! No, pero así no es justo Para la próxima te voy a dejar que llegue a ti primero Señor malo No lleven al agua a la fiesta Porque se está portando mal ¡Ja, ja, ja! Sí, no me lleven a la fiesta Y déjenme ir directamente ¡Uh! Pero creo que no va a pasar eso ¡Uh, uh! Mira, Carola Aquí está el pastel Y los globitos ¡Uh, uh! Vamos a comer pastel Sí, vamos a comer pastel Y de chocolate ¡Uh! Ahora ya no tenemos cajitas ¡Uh! Ya no tenemos cajitas, Carola Yo voy a usar este en el lobo ¡Ah! Pero revientes los globos Y mira, está reventando ese globo ¡Se ha reventado! ¡Ah, blue! Y sale blue, pero no nos vio acá, eh Los amigos arcoíris ¡Uy, sole a dormir! Sí, sí, sí Vamos, vamos, vamos Trata de no reventar ningún globo, Carola No, 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 no Traté de saltar, eh ¿Queremos pastel? ¡Pastel! ¡No! ¡No, no, 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 no! Pero ya sabes lo que tiene que estar aquí, ¿verdad? ¡Ábrete, sésamo! ¡Ábrete, sésamo! ¡No sabes cuánto! ¡Tenemos que tomar esto! ¡Rápido, rápido! ¡Tenemos que tomar esto! ¡Quita eso de ahí! ¡Quita eso de ahí! ¡Para el otro lado, burra cabezona! ¡Aquí vengo, aquí vengo, aquí vengo! ¡Ay, no! ¡Corre, corre, corre! ¡No! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¿Cómo te ocurre? ¡No se ha quedado al lado equivocado! ¡Ay, mire, Blue! ¡No, no, 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 no! ¿Para qué lado era? ¡Mira para el otro lado, al lado! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Para acá, para acá, para acá! ¡Eh! Ya casi lo lo logramos, ya casi, ya casi, ya casi. ¡Lo logramos! ¡Lo salvamos! ¡Mira! ¡Ahí te quedas, Blue, burro cabezón! Hay que ver cómo queda atrapado el Blue, mira, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¡Adiós, Blue, adiós! ¡Uh, lo aplastó! ¡Y fíjate, alguien lo jala! ¡El mismo se hace para atrás, burro cabezona, porque se atoró! ¡Oh, yo creí que... ¡Déjenme escapar, por favor! ¡Uh, tú has sobrevivido! ¡Sobrevivimos, Carota! ¡Lo conseguimos! ¡Rainbow Friends! ¡Lo hemos logrado, Lau! ¡Claro que sí! Así que, pues, chicos, logramos sobrevivir de los Rainbow Friends. ¿Cómo la ven? ¡Muy genial! ¿Ahora voy a ser veterano 2? Sí, yo voy a ser veterano 3. Así que, pues, chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Dejen muchos likes si quieren los videos de este juego. Y nos vemos en un próximo video. ¡Adiós! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye!